¡Suscríbete al canal! 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 el inicio nada más lo damos durante 8 días, ahí entra el inicio, el inicio lo damos alrededor de los 2 meses, al cambiar el color de instalación ya vamos a hacer crecimiento y generalmente en cada periodo nos vamos desparasitando, si, desparasita cuando son pollitos es en agua, en el alimento general desparasitamos ya mojamos el medicamento y mojamos el alimento y lo ponen mojado, es la forma más práctica y sin que haya desperdicio que desparasitante es el que usted hace con la misma, bueno supongo que depende de la zona también las marcas que se manejen de cada yo creo que hay un laboratorio serio que les quede al alcance, porque yo en ello pues no lo puedo profundizar en el tema nada más vuelvo a refitar lo que nosotros manejamos, nosotros manejamos aquí este, pues en varias líneas de medicamentos como de vitaminas como de tónicos reconstituyentes, como de desparasitantes, entonces en esto, si me puedo hablar me voy a echar encima los demás laboratorios si, entonces ya sabe que los gitanos siempre somos los mejores, si, mire este otro de los gallos estos ya son gallos más, lo que estamos platicando ya están más balanceados pues, ya traen su toquecito de cabezón ya es este, poco perceptible realmente ¿y que porcentaje más, mire es como lo que a ustedes les gusta? pues este trae un octavo, un cuarto, un octavo está bien, porque el gallo sigue siendo estético ya hoy en día yo veo mucho gallo, que bueno, en mi punto de vista, si el asil es muy matón, pero ya también se pierde la estética a mi siempre me ha gustado sacar gallo bonito y gallo bueno, lo bonito no, no, el tipo de gallo bonito no es exactamente no tiene que ser peleado con el cabello, pero marca perfectamente ahí sus orígenes el gallo, no? si, la cola si, muy buenos resultados, se ha habido, gracias a Dios o sea, y no subimos mucha pelea, porque ya nos bloquearon varias veces si, estaba muy cansado ahorita si, si, entonces ponemos nada más algunas topas, algunos resultados pero pues nada más una que otra pelea la subimos cuando, o sea, otro día me impresionó que pudimos hacer una pelea rápida un torneo de pelea rápida y un amigo llevó unos gallos blancos, tipo canaguayo el de nosotros lo ganamos en 17 segundos, jugamos uno y él jugó dos, uno lo gana en 8 segundos, uno en 7 segundos dos gallos claros, que ya no fue casualidad, no? la no es casualidad, matando muy rápido pero también ahí va, que se les presenta el gallo indicado para, para hacer su pelea, no? si, también por favor echa el mismo que se quita, uno que tenga más vuelo y ya no hace lo mismo pero ahí se llevan las cosas así entonces, hay quien sigue el negro, el blanco, quien ama, quien odia si, lo tradicional, pues lo que decía el mismo, lo tradicional, lo tradicional y el gallo fino encastado, sigue siendo el campeón y el campeón si, y siguiendo con el, un poquito, retomando un poquito este tema de la crianza ya lo vemos prácticamente hasta cuando lo liberan lo libera a partir de los 3 meses? los 3 meses, profesor y empiezan, este, de nuevo a levantar supongo que cuando vayan, este, abriendo el cuello, hasta los 6 meses de edad si, así nos vamos recogiendo pero el blanco es que dejar el líder el que se recoge el líder, salen muchos y se matan los podios entonces el líder siempre dejarlo dejar el que ya se revela ese es el que va con la vida para que el controie las parvadas el que controie la parvada y lo que ya se revela vente tú para acá sí inclusive, este, con mi hijo, el otro que falleció teníamos, este, unos habaneritos y tres curvitos son muy pregoneros y dominan a los chiquitos los separan, los enseñan a volar a subirse al árbol, a los palos, como guías ese es un buen consejo sí, por eso lo tenemos porque siguen, generalmente hoy a uno empiezan a dormir al palo ya siguen los demás si llega uno y se duerme en la esquina todos se van a rinconar entonces, este, las escaleras que les ponemos para que aprendan este, esos son este, los maestros de hoy ya que no, ya cuando el polio a las 6 veces de dar promedio este, está en su cabla ¿cuál es el primer lugar? ¿cuál es el primer lugar en donde van? nosotros, puro voladero 10 metros y medio generalmente y 2 metros aquí tenemos muchos voladeros hechos como ustedes ven por allá les hacemos una base de blocks 10 metros de alto y 1 metro más de malla 2 metros de alto y 2 metros de largo y hay muchos que como los venden dejar de quedar metro y medio o metro y medio por 1 metro ese es el tipo de instalación ya quitamos toda la febra de metro no tenemos tipis o habitaciones de espacios sí, tenemos en el otro rancho espacio, pero los amantes de brazilo nada más están mirando justo en el puesto sí, eso porque nada más bien decía y aquí en la granja donde manejamos el rayo aquí este, pues tenemos lleno de cámaras para seguridad no, una mayor seguridad y después más, ¿usted cuál es la edad? cuando recomienda jugar las aves o al menos donde usted ha visto que las aves tiene mejor resultado pues mire este tema va a levantar el pollo porque el musicano no tenemos mucho dinero y para los que juguemos es un pollo pollo contra pollo y no pasa nada hay muchos que dicen que el pollo que trae de acil es el que da mejor resultado del pollo sí ahora, para los blandos migas, grandes palestas es el rayo de 3 años ya gallo bien macho y tiene bien pico su perna de pelear resistencia, carne fuerte para las pulmonadas y reacción a las heridas sí, pero pues se acuerda y es un trabajo donde los resultados en la que ahorita estamos hablando de la crianza donde para que vean los resultados desde que, como nos menciona el levantamiento del huevo máximo 7 días hasta que el gallo, desde que fue de huevos hasta 3 años de verdad el cuidado tiene que estar en 100% porque si no pues simplemente no se tienen los resultados trabajados y es muchísimo trabajo con todas las etapas que nos comenta desde que están los días, luego pasar a la criadora como enseñarlos a volar, luego cuando se liberan se recolectan haciendo bien todo, muchos se quedan en el camino si dejan alguna puerta abierta hay destrozo de animales ahora imagínate la calidad que tienes que dejar de un gallo de 3 años no puedes dejar ni siquiera un gallo mediano pasar 3 años porque no vas a sacar ni lo que se comió el gallo en 3 años tiene que ser un gallo que superceló aquí está otra de las familias consentidas de casa este no tiene manejo ni nada ese no se va para su casa son los famosos rompopes los famosos rompopes ya en los primeros videos que habíamos hecho los habíamos mostrado un rompope por aquí otra ya cortita, no? este es 100% pulgada bueno, el clásico rompope de acá pues nosotros no le pusimos cabezón por ningún lado y aquí es como producimos nuestros gallos muchos nos creen que son híbridos son gallos en línea que ya tienen ese color ya tienen ese color y alguna este... característica que sea por ejemplo diferente en combate al alban y al suede como esta lo mostraste? es que este ya es un tipo de gallo más balanceado ya es volador, ya es apretador de patas a veces esto salió en una cruce inicial de giro con suede y ya después se cerró las líneas por eso es su color pero ya ahorita realmente si tu ves las gallinas de los locos pues son giras amarillos y los gallos son giros amarillos ya el gallo ya trae espiga, ya trae pluma digo, como te repito es un gallo bonito y gallo bueno pues que huelan y que repiten las patas primero lo seleccionamos, lo probamos y luego lo cronamos en tercera generación ya lo utilizamos ok y por ejemplo a los clientes que de repente quieren adquirir rompopes en línea les dan alguna recomendación de con que tipo de línea ellos pueden ser mejor cruzados pues ya ellos pueden un cliente tomar si, el cliente, apenas un amigo me dijo este me mandas por favor copetón con negro y yo le dije no me los imagino eh y se salen gallones, si, si lo puedo creer no yo la veo ni me los imagino, nunca los hemos sacado acá pero hay clientes que hacen sus cruzas y y obtienen el resultado que ellos buscan aquí me preguntan a diario cual es tu mejor línea si yo, si yo viera que este es el mejor de todos sacamos puros giros pero siempre va a haber un giro mejor que un amarillo y un retinto mejor que un giro y luego un negro mejor que todo y luego el amarillo le pegue al negro al final de cuentas osea son peleas de gallos no es este, no se, carreras de coches donde el que mas ve mas es el que daño si, esta, aquí ya tiene pollos de un año pollos de un año, diez meses, un año y estos pollos este, pues estas cablas mañana mañana quedan llenas de vueltas ok, ya se pasan los que ahorita acabamos de ver si, ya se pasan para acá si, así va la cadenita a que edad aproximadamente se hace el descrestado generalmente descrestamos a los diez meses a que edad usted recomienda empezar por ejemplo a topar? en caso de que se tope cual seria la edad recomendable? o hay alguna edad recomendable? tal vez seria la pregunta no, no hay una edad porque ahora es mucho torneo de pollos entonces es un pollos para que juegue necesita si quiere darle unas cinco topas si, entonces tengo pollos que lo están jugando de nueve, diez meses sé que darle cada quince días una topita y lo que no se trata de macho es una seleccionada también para que estamos alimentando animales que no van a dar la talla si, por eso hay perros extraordinarios porque algún perro no nos gusta pues hay que quemarnos los pollos es decirle que los ganos entonces no hay una edad para jugarlos el gallo que ya tiene probado el brote pues ya pasa sin examen los pollos conocidos pasan sin examen y gallo macho más o menos para que podamos ver la diferencia que nos podamos mostrar unos pollos y bueno los gallo macho y adentro los niños apenas me descostamos porque de hecho los dejamos pasar pero iban para los tres años pero repito que la demanda me estoy obligando a sacarlos de dos años para no decir ya los clientes los quieren a mi en lo particular estos gallitos se me hacen gallos muy muy bonitos estos de que linea son son muy buenos, son calcitos con un tiquetito y así son muy bonitos son muy bonitos son muy bonitos muy cortadores muy nobles ya son gallos como los de despolón son gallos adultos machos si, miren las espuelas y están recién descrestados porque los teníamos para los tres años pero no se dio la vida a sacarlos ya ahorita todo esto está en en cuido tienen compromisos de juego gallos con con infusión de asil gallos de tres años aproximadamente no, de dos años de dos años estos todos son dos señores gallos este estos juegan el 24 y el 26 de marzo todos estos doce gallos ya bueno, como pudieron ver así es como se maneja la creencia en granza del centenario gallos de excelente calidad una creencia muy profesional desde la recolección del huevo hasta que nos enseñaron la combinación ya del preclivo y el cuido aproximadamente tres años de edad que es de reseñar el cable así que a mí les dieron un consejo acérquense siempre a empresas serias como los de la comida laboratorios para vacunas y siempre siempre guarden gallos si se van a hacer hasta los tres años pues que sean de excelente calidad no, no este guarden gallos regulares porque si no, no van a dar resultados todo el trabajo que hicieron durante los tres años que sean muy objetivos acérquense a gente de confianza y bueno aquí tienen su rancho rancho centenario porque tienen más consejos les vamos a dejar el número de teléfono la página de facebook y cualquier interés para alguna de estas aves ya saben solamente llamen a los animales creo que la atención siempre es la adecuada algo que quieran agregar a todas las personas que les gustan pues que siempre son bienvenidos cuando gustan ya nos estaba platicando un cliente oye tu me dejas pasar ver y agarrar lo que quieras claro, de eso se trata de que te lleves lo que te gusta de que quedas a gusto aquí siempre es de la idea que los centavos de cada cliente valen pues entonces un gallo tiene un precio los centavos tienen su precio se llevan lo que quieran para que queden bien a gusto ya saben amigos año centenario vamos a dejar ya como les digo el número cualquier interés pueden marcar y hacer cita o tienen que estar con cita o pueden venir así si les pedimos que sea con cita porque si hay diversos compromisos hay envíos hay fecha de carga fecha de salida de huevo y no den la vuelta de balde no nos caigan de sorpresa háblenos y que con mucho gusto nos atendamos nos vemos hasta la próxima bueno amigos como ya habían visto en historias pasadas les habíamos dicho que íbamos a hacer una rifa aquí en Rancho el Centenario nos hicieron el favor de robarles estos pollos para que ustedes puedan probar las aves que entren a la rifa en las siguientes historias para darle más información el número de boletos también el precio de los boletos este dinero se va a utilizar para volver a seguir haciendo videos y estar por toda la república en las mejores galleras y bueno muchísimas gracias si nos pueden más o menos comentar son dos filos dos este coloraditos patos blancas y este que es el de justo luego les vamos a pasar las fotos de los gallos como ya saben estén al pendientes compren su boleto saludo